La Lotería del Quindío premia a los apostadores y el número ganador es el 6, 4, 8 de la serie 141. Repetimos el número del premio mayor, 6, 4, 8, 2 de la serie 141, 6482 de la serie 141. A continuación preguntamos a nuestro delegado por el municipio de Armenia si los resultados son correctos. Son correctos. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores de la Lotería del Quindío, la de todos. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y por supuesto nuestra página web para seguir el sorteo de nuestros premios Ecos de 9 millones y 21 millones de pesos. Y recuerden, tú y yo somos Quindío.